bienvenidos queridos chicos y chicas a esta clase virtual del curso de ciencia y tecnología yo soy su profesora Romy Contreras y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante vamos a empezar a abordar un aspecto nuevo acerca de los seres vivos antes de empezar es muy importante y necesario que haces tus manos con abundante agua y jabón o que uses gel antibacterial además puedes tener a la mano tu cuaderno de ciencia para hacer alguna anotación que consideres importante no te olvides de ubicar un lugar que esté bien iluminado dispuesto y libre de distractores donde puedas realizar tus actividades escolares ahora sí vamos a conocer el contenido de nuestra clase del día de hoy la competencia que vamos a desarrollar nosotros es explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos materia y energía biodiversidad tierra y universo la capacidad que hemos seleccionado para esta sesión es comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos materia y energía biodiversidad tierra y universo y el desempeño u objetivo de nuestra clase de hoy es que tú reconozcas las partes de una planta y además que valores su importancia para la vida de otros seres vivos así es chicos y chicos vamos a conocer el día de hoy acerca de la importancia de las plantas muy bien vamos a ver entonces nosotros y vamos a recordar que las plantas al igual que tú y yo al igual que los animales son seres vivos pero te has preguntado alguna vez qué es una planta o de repente qué características tienen las plantas cuál será la estructura de una planta cómo estará conformada o cómo se alimentan las plantas estas y otras dudas las vamos a disipar en el transcurso de esta clase vamos a empezar chicos hablando lo siguiente un dato muy importante respecto de las plantas sabías que tu vida depende de las plantas así es la vida de nosotros de los seres vivos tanto animales como personas depende de las plantas debido a que las plantas todas las plantas libera oxígeno que es el gas que nosotros necesitamos para poder respirar además recuerda que las plantas nos proporcionan alimentos y los alimentos también son necesarios para la vida entonces ten en cuenta que las plantas son muy importantes para la vida de otros seres vivos tanto como los animales y nosotros los seres humanos pues nos dan oxígeno y además nos sirven de alimento interesante verdad entonces vamos a hablar de las plantas mira de seguro tienes alguna planta en casa ¿has comido alguna vez una planta? seguro que sí ¿verdad? diariamente la mamá nos pone en la mesa diferentes vegetales ahora ¿alguna vez le has dado de comer a una planta? claro que no ¿verdad? las plantas no tienen boca pero sin embargo me imagino que alguna vez has regado alguna de las plantas que tienes en casa ¿por qué? porque las plantas no tienen que buscar su comida como los animales o como nosotros las plantas para poder vivir necesitan del agua que nosotros le podemos proporcionar de las sales minerales que se encuentran en el suelo de la luz y el aire y con todo esto ellas son capaces de fabricar su propio alimento así es mira cuántos datos interesantes vamos aprendiendo respecto de las plantas ¿pero qué es una planta? las plantas al igual que los animales y al igual que nosotros son seres vivos porque nacen crecen respiran se alimentan de una forma muy particular y también se reproducen las plantas son organismos autótrofos ¿y esto qué quiere decir? organismos autótrofos significa que son capaces de fabricar su propia comida y para hacerlo utilizan la energía del sol la luz solar por eso es que a las plantitas siempre tenemos que tenerlas en un lugar donde les dé la luz del sol la luz del día las plantas son los únicos seres vivos que pueden producir su propio alimento mira acá tenemos una planta de seguro muchas veces has visto plantas entonces vamos a identificar sus cinco partes principales vamos a empezar desde abajo puedes ayudarme desde casa aquí en la parte inferior dentro de la tierra encontramos a la raíz ¿verdad? y de esta raíz nace el ¿cómo se llama? esta estructura verde es el tallo ¿verdad? aquí tenemos al tallo y del tallo nacen diversas ramas ahora en la punta de las ramas nosotros podemos encontrar a las hojas ¿no es cierto? y además en otras ramas podemos encontrar a esta parte de aquí que es la más hermosa de las plantas que se llama flor y también podemos encontrar algo que es muy delicioso y que nos sirve de alimento que viene a ser el fruto estas son las cinco partes principales que podemos encontrar en una planta vamos a verlas con mayor detenimiento a continuación mira vamos a comenzar por la parte de abajo ¿recuerdas cómo se llama esta parte? claro que sí es la raíz pero ¿qué será la raíz? ¿qué función cumplirá la raíz dentro de la planta? bueno te cuento que la raíz crece debajo de la tierra y mantiene fija la planta por la raíz la planta toma el agua del suelo y las sales minerales de la tierra entonces la función principal de nuestra raíz en primer lugar es fijar a la planta en la tierra y después absorber el agua con la que nosotros regamos a nuestras plantitas y las sales minerales que se encuentran en la tierra además si te fijas de la raíz crece el tallo de nuestra planta otra parte muy importante de nuestra plantita será justamente la que te acabo de mencionar que es el tallo ¿verdad? pero ¿qué será el tallo? el tallo también conocido o llamado tronco dependiendo si es una planta lo llamamos tallo y si es un árbol lo llamamos tronco ¿verdad? la función de este tallito es llevar el agua desde la raíz hasta el último rincón de la planta hasta la última hoja más pequeña que existe en ella además el tallo sostiene a toda la planta mira aquí está el tallo y sostiene las hojas sostiene la flor sostiene el fruto ¿ya? entonces recuerda que el tallo es el que se va a encargar de llevar el agua y todas las sustancias nutritivas hacia todas las partes de nuestra planta otra parte muy importante y fundamental de nuestra planta es la hoja la hoja es una parte muy importante para la planta pues la planta respira a través de sus hojas así es las hojas son como los pulmones de la planta le permiten respirar además por medio de las hojas la planta también es capaz de captar la energía de la luz del sol que le ayudará a fabricar su alimento las hojas por lo general son de color verde aunque también existen algunas pocas de otro color y gracias a ese color verde que tiene la hoja y nuestra planta es capaz también de fabricar su propio alimento existen hojas de diferentes formas y tamaños otra parte de nuestra planta es la más hermosa la que a mí me gusta más que en este caso es la flor mira aquí tenemos una flor la flor es la parte más vistosa y colorida de la planta es un capullo que poco a poco se va abriendo los pétalos los pétalos son los que le van a dar color a nuestra flor y te cuento que justamente en esta flor es donde las plantas logran reproducirse la flor es el órgano reproductor de las plantas mira qué función tan importante cumple las hermosas flores es por eso que debemos cuidarlas y no arrancarlas cuando las veamos en algún jardín recuerda que es allí la parte donde la planta puede reproducirse otra parte de nuestra planta que habíamos mencionado era el fruto el fruto es la parte que por lo general comemos los otros seres vivos tanto los animales como nosotros el fruto es muy importante porque en su interior encontramos a la semilla dentro de un fruto puede haber una o pueden haber más semillas y de estas semillas van a crecer nuevas plantas así que no lo olvides los frutos además de ser deliciosos y comestibles también tienen en su interior a las semillas de las cuales nosotros podríamos obtener nuevas plantas si es que las sembramos entonces chicos vamos a ver lo que hemos aprendido hoy mira las plantas son seres vivos que necesitan alimentarse y respirar al igual que tú nada más que recuerda que ellos se alimentan de una forma distinta y es allí donde viene nuestro trabajo tenemos que brindarles agua a las plantas pues esta agua las va a ayudar a alimentarse recuerda que las plantas respiran por medio de sus hojas así que cuidemos las plantas y no arranquemos sus hojas las partes de la planta son la raíz recuerda que la raíz crece debajo de la tierra y fija a nuestra planta además por ahí absorbe todo el agua y las sales minerales también tiene otra parte que es el tallo que en el caso de los árboles se llama tronco y por medio de él viaja toda el agua y las sustancias alimenticias de nuestra planta hasta el último rincón también nuestra planta tiene hojas recuerda que la planta respira a través de sus hojas también tenemos a la flor que es la parte más vistosa y colorida de la planta y además es su órgano reproductor porque donde hay una flor con el tiempo se formará un delicioso fruto que es la última parte que vamos a ver y recuerda que dentro del fruto encontraremos a la semilla que puede caer en tierra fértil y dar origen a una planta o que también tú podrías animarte a sembrar en casa muy bien chicos y chicas espero que esta clase haya sido del interés y del agrado de todos ustedes además espero que hayan aprendido nuevos datos interesantes acerca de las plantas así que solo me queda ahora despedirme de ustedes esperando poder reencontrarnos muy pronto no me quiero ir sin antes recordarle que nosotros las personas tenemos la obligación de proteger a todos los seres vivos ya hemos hablado acerca de los animales y ahora también estamos hablando de las plantas seres vivos muy hermosos que requieren de todo nuestro cuidado y atención para poder seguir viviendo así que chicos y chicas no se olviden es importante sembrar plantas recuerden que las plantas nos proporcionan oxígeno y alimento y si por ahí vemos alguna plantita no la maltratemos debemos cuidarla si cuidamos las plantas cuidamos la vida de todos los seres vivos recuerda que la existencia de las plantas depende también la existencia del resto de los animales y de las personas ahora si chicos me despido de ustedes esperando que se encuentren bien en casa y no se olviden de ser buenos chicos obedientes y sobre todo de apoyar a papá y mamá en las actividades de casa cuídense mucho no se olviden de las actividades